¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo el Day One de la próxima incursión fuera de las máquinas o Caída del Rey. También tienen más de 26.000 reviews positivas en Trustpilot y también tenemos un código descuento Wired5 con el que os ahorraréis un dinero. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar. Comenzando con la semana que viene en Destiny, prepárate porque empieza la temporada 18. También la carrera de la incursión Censurado sigue clasificado pero será o Furia de las Máquinas o Caída del Rey, que comenzará el viernes 26 de acos. También tendremos el Asalto de Ocaso Galería Sextante, porque suelen ponerlo el primero, es de los peores, en fin, sí, disfrutadlo. Después de los cambios que hicieron está mejor. Luego Caos llegará al Crisol y en rotación tendremos Último Deseo y Trono Despedazado, que son las mismas que tenemos actualmente esta semana. Así que si no lo haces esta, a hacerla a la siguiente. De cualquier modo, tened en cuenta que también reiniciarán los niveles y cundirá para subir algo de hito. En cuanto a Chur este fin de semana lo encontraréis en Nessus. Ahora mismo estamos en Tumba del Vigie, y subiendo por aquí, aquí encima del árbol, en la rama encontraré el Asalto. Para que los que seáis nuevos nos encontramos, como os he dicho, en Nessus, Tumba del Vigie encima del árbol. Entonces vamos a ver qué nos ha traído. Para empezar, tenemos uno de los mejores cañones de mano del juego. La historia es impresionante, mente buena. Tanto para PV como para PVP. Ha tenido mejores épocas, pero sigue siendo muy bueno. Muy recomendado que tengáis este arma para ahora o cuando sea. La necesitarás. Luego tenemos Buffon Géminis. Por cierto, esto te recarga la vida. Regenera la vida, mejor dicho. Hay actividades de PVP, por ejemplo, en las que no se regenera. O igual tienes baja regeneración. Esto es la magia. Muy recomendado. Buffon Géminis, A63. No está mal. Esto obtuvo nuevas ventajas, si no recuerdo mal. No sé si era el que variaba, dependiendo de la subclase. No sé si era este, pero lo mejoraron. Eso sí lo recuerdo. A 63 no está mal. Tenemos un guerrero eterno a 69. Voy a tener que comprarlo. Y tú también. No hace falta decir más que 69. Tenemos corona de las tempestades a 58. Este creo que la última vez, de hecho, llegó a 69. O más, o menos. Yo flipé. Ah, sí, 71 puede ser. Yo flipamos con los estados aquel día. Esta vez no merece tanto por los estados, pero es buen exótico. Y en cuanto a armas, tenemos último baile con fuera de la ley y telémetro. Los asusurrantes, muy buen arco principal. La naturaleza de la bestia con arma borfal. Hay que destacar. Primero y último. Verso del dolor. Filo de honor. Y afina. Con mira instantánea y momento tranquilo. En cuanto a armadura, tenemos el set de cacería salvaje para todas las clases. Eso sí, os recuerdo que cambian los estados. No hay nada que destacar en cuanto al cazador. El más alto es 60, así que una lástima. Pero si os interesa cosméticamente, pues pillad la armadura. Y finalmente tenemos a empuñadora bocajarro con halcón de luna. Y historia del hombre muerto con arma por pal. Damn. Sí, este tienes que traerlo. Lo trajeron hace poco. Si aún no lo pillaste, consíguelo. Vale, es muy importante que lo tengas. En cuanto al mapa de pruebas de los series, este fin de semana tenemos Valle Infinito. Al menos que esté en rotación, vale, pero actualmente tenemos Valle Infinito, por lo que he visto. Recordad sacarle partido ya. Hay ciertas armas que desaparecerán la próxima temporada. Y esas son el francotirador, ojo del sol y el automático, el invocador. Vale, si no los tenéis, hacéis con ellos. Como veis, el adepto de este fin de semana es arrepentimiento de Reed. Suerte con ello y con las recompensas. Por ahora, con eso nos despedimos, pero van a haber pila de noticias. De ahora ya hasta la gran revelación, este 23 de agosto. Y sí, poco después de la revelación, en caso de que no lo hayáis pensado, es cuando empieza la temporada, ¿vale? Será un no parar, así que preparaos para esa vaina. Descansad un poco, eso sí, pero preparaos, ¿vale? Pronto algún que otro vídeo para que os preparéis. Tanto rápido como el tiempo que podáis. Tampoco es que quede mucho tiempo. Así que dicho eso, bendiciones, buen día, mejor fin de suerte con las pruebas y las recompensas de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y vete a checar otros vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.